En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación y lo que vamos a ver en concreto en este vídeo es cómo resolver el ejercicio 3. En primer lugar se nos pide que diseñemos un método que a partir de una matriz de enteros nos obtenga un array con los elementos máximos en cada una de las columnas de esa matriz que pasemos como parámetro y luego haremos lo mismo con un método adicional pero en este caso lo que haremos será obtener el máximo de cada una de las filas y bien como digo siempre lo mejor es que intentéis resolverlos en primer lugar por vuestra cuenta y luego ya una vez como mínimo lo hayáis intentado paséis ya a ver el resto del vídeo. Bien vamos a ello. Y bien aquí tengo abierto el archivo en el que estuvimos trabajando en el último vídeo donde teníamos una serie de funciones que me generaban matrices de forma aleatoria. Entonces lo que haré será reutilizar estas funciones para poder probar el funcionamiento de los métodos que vamos a crear. Entonces aquí en primer lugar teníamos un método generar matriz que me generaba una matriz con elementos aleatorios de un tamaño determinado. En primer lugar teníamos el ancho de cada una de las filas, luego la cantidad de filas y finalmente el valor máximo que podrá tener cada uno de los enteros de esa matriz. Si por ejemplo aquí ponemos de ancho pues para hacerlo un poco más corto 5 y de alto 3 lo que hará será generarme una matriz de 3 filas y en cada una de las filas 5 elementos y de hecho para poder mostrar bien el resultado y que se entienda bien vamos a hacer en primer lugar aquí un C-South y vamos a indicarle pues que esto es la matriz original. Para ello pondremos un barra n en primer lugar y luego matriz original. Dos puntos y luego ya tenemos este forEach que nos extrae de esa matriz que acabamos de generar las filas una a una y las imprime a través del método toString de la clase Arrays. Si ahora lo ejecutamos pues tenemos matriz original y esas tres filas con cinco elementos en cada una de las filas. Entonces ahora en primer lugar vamos a generar el método que me devuelva al máximo de cada una de las columnas. Entonces en este caso nos debería devolver un Array con cinco elementos donde el primero pues sea un 9 ya que es el máximo de la primera columna, luego un 6, luego el máximo de tercera columna es un 7, el de la cuarta también es un 7 y el de la quinta lo mismo. Entonces nos debería devolver un Array que tuviera pues como elementos un 9, un 6 y tres 7. Entonces para hacer esto pues vamos a crearnos un método que se llame por ejemplo máximos columnas. Entonces haremos un static int. En este caso se nos pide que devuelva un Array. Entonces le pondremos los corchetes y luego por ejemplo máximos columnas. Y este método pues deberá recibir esa matriz donde debemos obtener los máximos de cada columna. Por lo tanto aquí pondremos int con corchetes dobles y le llamaremos pues matriz. Abriremos unas llaves y aquí en primer lugar deberemos tener en cuenta que aunque en el ejemplo de antes todas las filas tienen el mismo ancho lo vamos a resolver para todos los casos. Es decir, si la matriz fuera irregular. Entonces para saber cuántos elementos tendrá ese Array deberemos saber cuál de esas filas es más ancha ya que ese Array deberá tener tantos elementos como la fila más ancha. Por lo tanto pues nos crearemos en primer lugar una variable que se llame por ejemplo ancho max. La inicializaremos a cero y luego lo que haremos será recorrer cada una de las filas de esa matriz buscando cuál es la fila más ancha. Para ello podemos hacerlo a través de un for each. Aquí lo que hacemos es recorrer la matriz y por cada una de las filas guardarnos en la variable is la fila. En nuestro caso vamos a cambiarle el nombre y pondremos fila y a continuación como ya tenemos almacenado en la variable fila cada una de las filas de esa matriz pues ya podemos compararlo. Haremos un if fila.length será la fila actual de la matriz es mayor que ancho max. Entonces en ese caso lo que haremos es que ancho max sea igual a fila.length. Con esto una vez termine el bucle for each pues tendremos almacenado en la variable ancho max el tamaño de la fila más ancha. Entonces una vez tengamos ya almacenado ese ancho max pues podemos crear el array que vamos a devolver. Crearemos un array que se llame por ejemplo array máximos que será igual pues a newwind y entre corchetes ancho max. Entonces en principio estos valores estarán todos a cero y ahora lo que debemos hacer es recorrer pues esa matriz buscando cuál será el valor máximo en cada una de esas columnas. Entonces para ello pues en primer lugar a través de un for each recorreremos la matriz aquí no debemos poner array máximos.length deberemos poner matriz.length esto es la cantidad de filas de esa matriz y luego por cada una de las filas de la matriz de nuevo un bucle for each donde vamos a recorrer pues la fila actual de la matriz. Para ello haremos matriz de i.length. Entonces con esto ya tenemos un bucle for doble que recorrerá cada uno de los elementos de la matriz que recibimos como parámetro. Entonces lo siguiente será almacenar en array máximos el máximo que encontremos en cada una de esas columnas. Entonces aquí una forma de resolverlo sería comparar el elemento actual de la fila con el máximo actual de esa columna. Entonces ¿cómo hacemos esto? Pues a través de un if el elemento actual será matriz de i y j. Entonces si ese elemento es mayor que el máximo de la columna actual, el máximo de la columna actual lo tendremos en array máximos de j. Aquí importante ver que debemos poner entre corchetes el valor j, ya que j nos indica la columna. Siempre que tengamos un bucle for anidado para recorrer una matriz, el primer índice me recorrerá cada una de las filas mientras que el segundo índice me recorre de la fila actual cada una de las columnas. Por lo tanto aquí en la primera columna por ejemplo, cada vez que se ejecute este if comparará el valor de la primera columna de la fila actual con el valor del primer elemento de ese array máximos. Entonces realmente este if se comprobará siempre y cuando en la fila actual exista ese elemento. Entonces siempre y cuando ese elemento sea mayor que el máximo, entonces si se cumple pues array máximos de j será igual al elemento actual de la matriz, matriz de i j. Y con esto ya lo tendríamos, simplemente faltaría devolver ese array resultante a través de un return array máximos. Aquí incluso se podría mejorar todavía más este método ya que se podría dar el caso de que todos los elementos de la matriz fueran negativos. Entonces cuando sucede eso, como el valor por defecto cuando creamos un array de enteros es cero, no funcionaría del todo bien ya que en ese caso en el que todos sean negativos pues el máximo sería cero y eso no sería del todo correcto. Entonces esto lo podríamos solucionar pues a través de un bucle que recorra ese array de máximos y que en cada uno de los elementos array máximos de i ponga como valor pues el mínimo que pueda tener un entero. Para ello integer pues punto min value. Entonces tendremos el valor mínimo que puede tener un entero en cada uno de esos elementos y con esto ya lo tendríamos. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para obtener el máximo en cada una de las filas. De hecho vamos a copiar este método y lo vamos a pegar bajo ya que podemos utilizar parte del código y en vez de llamarle máximos columnas pues le llamaremos máximos filas. Y aquí en este caso pues nos podemos ahorrar esta primera parte ya que no nos hace falta obtener el ancho max. La cantidad de elementos que tendrá este array pues será igual a la cantidad de filas que tiene la matriz. Por lo tanto esta parte la vamos a quitar y array máximos en este caso será igual a newwind pues matriz punto length. A continuación este bucle lo vamos a dejar exactamente igual por el mismo motivo de antes. Y bien ahora lo siguiente sería cada vez que se ejecute este bucle interno realmente se recorrerá la fila actual. Entonces se deberá obtener pues el máximo de esa fila actual y almacenarlo en el primer elemento del array máximos. Entonces para poder guardarnos de algún modo ese máximo de la fila actual pues nos vamos a crear también una variable que se llame int maxfila por ejemplo. Aquí de momento no vamos a asignar ningún valor por el mismo motivo de antes. No vamos a poner un maxfila igual a cero porque puede que todos sean negativos. Entonces lo que haremos es antes de entrar al bucle interno por indicarle que maxfila es igual a el primer elemento del array máximos. Entonces array máximos de i que en este caso pues tendrá el valor mínimo que puede tener un entero. Y de hecho aquí al hacerlo de este modo como vamos a asignar el valor mínimo a cada uno de los elementos del array máximos esta parte la podríamos quitar y en vez de poner array máximos de i poner directamente aquí integer punto minvalue. Entonces lo vamos a sustituir y quitaremos este bucle for que teníamos al principio. Entonces cada vez que se inicia una fila pues al elemento maxfila le asignaremos el mínimo valor que puede tener una entera en java y a partir de ahí ya compararemos si el elemento actual de la fila es mayor que maxfila en este caso. Entonces lo que haremos es pues maxfila es igual a el elemento actual de la matriz matriz ij y una vez termine este bucle interno es cuando asignaremos ese maxfila al elemento actual del array que en este caso pues como es la primera fila sería el índice i. Entonces una vez termina el bucle interno pues haremos array máximos de i es igual a maxfila. Entonces una vez hemos asignado ese valor máximo de la fila actual volveremos de nuevo al bucle externo incrementaremos i y cuando volvamos a entrar ese maxfila se reiniciará al valor mínimo que puede tener un entero y empezaremos de nuevo con la siguiente fila. Y nada con estos dos sencillos cambios pues ya tendríamos máximos filas y máximos columnas. Para comprobar que todo esto funciona pues vamos a hacer aquí un ejemplo y lo que haremos pues a continuación será crear un array que se llame máximos columnas y le asignaremos el retorno de la función pues máximos columnas pasándole el array nums. Entonces una vez tengamos ese array almacenado pues lo mostraremos por pantalla. Haremos un sysout.println y entre comillas vamos a poner en primer lugar para separarlo un barra n, luego máximos columnas, dos puntos, otro barra n y a continuación imprimiremos ese array máximos columnas. Lo haremos a través del método toString de la clase arrays, en este caso máximos columnas. Estas dos líneas las voy a copiar y las voy a pegar bajo para hacer lo mismo con las filas. Al array le llamaremos máximos filas. Deberemos cambiarle el nombre aquí en el toString y aparte pues llamaremos al método máximos filas. Con esto en primer lugar se nos mostrará la matriz original, luego un array con los máximos de cada columna y luego un array con los máximos de cada fila. Aquí lo mismo también máximos filas. Y bien lo ejecutaremos para comprobar que realmente funciona. Aquí tenemos la matriz original. Como podéis comprobar pues la primera columna al máximo es el 6, la segunda es el 8, la tercera es el 4 y las dos últimas el 9. El máximo columnas tiene cinco elementos ya que la columna más ancha tiene cinco elementos mientras que el máximo filas en este caso tiene tres elementos ya que hay tres filas. La primera fila al máximo es un 9, la segunda un 9 y la tercera un 7. Los métodos están funcionando de forma correcta. Incluso si esta matriz no tuviera la misma cantidad de elementos en cada fila también funcionaría bien. Para ello teníamos el método generar matriz pasándole tanto el ancho mínimo como el ancho máximo como el alto mínimo como el alto máximo. Entonces aquí por ejemplo vamos a ponerle que de ancho pues pueda tener entre tres y ocho elementos y de alto pues que pueda tener entre cinco y nueve filas. Y el valor máximo que puede tener cada uno de los elementos por ejemplo 99. Si ahora lo ejecutamos de nuevo tenemos una matriz irregular. Entonces si vamos analizando pues el máximo de la primera columna es el 83, 73, 98 y así para cada una de las columnas. Mientras que las filas pues la primera al máximo son 97, la segunda 91, tercera 86, etc. Podéis comprobar pues que el método funciona de forma correcta. Y nada de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos el ejercicio de la matriz transpuesta.